Hola, ¿tendrán una de esas que son más grandes que las chicas? ¿Tú eres más chicas que las grandes? El dilema será, ¿cuál escoger? ¡Queño! Tengo esta bolsata, ¡oye! Y esta otra bolsata, ¡oye! Y esta otra bolsata... Ahora tú dime, ¿cuál vas a querer? ¡Bolsata! Ni un bolsillo, ni un bolsón. A un preciazo. ... ... ... ...